Mis besos te dirán mucho del infinito amor que tengo para ti Hoy esta canción te la dedico Con un beso sabrás todo lo que nunca hablé Las penas y alegrías que los ojos derramé Sabrás cuánto te esconde el corazón Porque cuando me ves sueña el amor Con un beso verás las gotas que sudé Queriendo enseñarte un tesoro que guardé En las profundidades del silencio Palabras presas del pensamiento Besos que matan nunca mueren Menos hizo con amor Son testigos de los deseos De los labios en su desesperación Dame un beso Voy directo al corazón Dame un beso Tengo permiso de Dios Sin pensarlo Solo rompe la inquietud Dame un beso Un beso te hará libre Te hará libre Un beso te hará libre Te hará libre Es complicado confinar todas las ilusiones Cuando cerramos otra puerta se nos abre Y un beso Y un beso siempre busca escapar El corazón Dame un beso Dame un beso Tengo permiso de Dios Sin pensarlo Solo rompe la inquietud Dame un beso Un beso te hará libre Te hará libre Un beso te hará libre Dame un beso Dame un beso Dame un beso Dame un beso Te hará libre Dame un beso